¡Largaron el premio en la Baume! Sale rápidamente a hacer la delantera el 3, Fulgatera, saca ventaja sobre el número 1, que misteriosa acerca lo viene haciendo el 4, La Lichita. Recorriendo los primeros metros de carrera en la vanguardia el número 3, Fulgatera mantiene ventaja sobre el número 1, que misteriosa se viene arrimando el número 4, La Lichita más abierta carga, va resueltamente en busca de la vanguardia del 7, Gritala, Cani. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Abierta pasa a comandar la prueba, el número 7, Gritala, Cani, saca ventaja sobre el 3, Fulgatera, por dentro queda el número 1, que misteriosa acerca lo viene haciendo el 4, La Lichita. Más abierta carga el número 6, muy clarita, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia del 7, Gritala, Cani, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 4, La Lichita abierta, larga, topecero, viene haciendo el 8, Piazza Hunter, descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 7 corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco con Juan Pablo, Pauloni. Si para el 7, Gritala, Cani, cobra apreciable ventaja sobre el 4, La Lichita y cruzaron el disco.